Hola queridos amigos, bienvenidos a un video más, aquí en su canal de noticias favorito. Somos Red Viral México. La selección mexicana se viste de luto hoy por la pérdida de este grande del fútbol mexicano. Quédate hasta el final de este video, donde te vamos a contar todos los detalles de esta noticia, pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, para que te enteres de todas las noticias de la actualidad y el espectáculo que subimos a diario. Faltando menos de una semana para el Mundial de Qatar, la selección mexicana recibe una triste noticia, el referente del fútbol mexicano, Alfredo Pistache Torres, falleció a los 87 años en el Centro Médico de Guadalajara. Con mucho dolor y el corazón partido, lamentamos profundamente tu partida, Alfredo Pistache Torres. Descansa en paz, estaremos agradecidos de por vida por todo lo que nos diste en tantos años, escribió la selección para despedirlo. El director técnico de la selección mexicana, Gerardo Daniel Martino, también se unió a Luto lamentando profundamente el fallecimiento de una leyenda emblemática, extendiendo sus condolencias a familiares y amigos, rogando a Dios su eterno descanso. Descansa en paz. De las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.